Yo sé que estás aquí, Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Llevando hoy mi alma Yo sé que estás aquí, Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Llenando hoy mi alma Lléname, Señor Tócate, Señor Y salga las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Lléname, Señor Tócame, Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que tú estás Te siento en mi alabanza Te siento en mi alabanza Sé que estás aquí, Señor Yo sé que tú estás aquí Llenando hoy mi alma Yo sé que tú estás aquí, Señor Yo sé que tú estás aquí, Señor Te siento en mi alabanza Te siento en mi alabanza Yo sé que tú estás aquí, Señor Yo sé que tú estás aquí, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Y salga las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Lléname, Señor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh de mí y dame vida en mis ojos créeme Señor tócame Señor y sana las heridas que en mi corazón yo soy ya que tú estás aquí no te no te vives de mí y dame vida en mis ojos